Me visita de noche en mis sueños Quienes a mi me abrazan, me despierto Donde estas que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia más Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una peli no existe la tristeza Pienso, amor, si miro las estrellas Pienso, amor, si miro las estrellas Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Es maduro el invierno con tu ausencia ya Llevame solo un instante a tu presencia Que tu ausencia me huele a intensidad De quien hubiera pensado que te fuera Cuando tu ausencia me huele a intensidad Cuando tu vida en flor Era una fiesta ya Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz y no existe la tristeza Pienso, amor, si miro las estrellas Pienso, amor, si miro las estrellas Pienso, amor, si miro las estrellas